Rómulo Giselle Rómulo José Domingo Giselle José Domingo No hay comida Chello Está anulada esa papa Chello Está anulada papa, sigue José Domingo Se taparea la cosa Giselle Yay Rómulo Jumbo Man Jumbo Man José Domingo Jumbo Ferrufino Ferrufino es el más guapo, dice aquí Jumbo A un lado papa, dale, sigue Jumbo Man 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 Según el padrón, podían votar 469.999 personas. Multiplícate eso ahí rapidito. ¿Qué pasa, bro? ¡Bárbaro! Falta uno. Falta una persona por votar. Aquí está, vamos a ver. Esa cédula aquí. ¿Aló? ¡Empate! ¿Pero cómo me vas a decir esa vaina? ¡Cuenten eso otra vez! ¡No puede ser! ¿Ustedes no me dijeron que todo el mundo fue a votar? ¿Entonces? ¡Cuenten de nuevo! Ya contaron de nuevo. Pues sí. Entonces voy a tener que ir a votar, pues. Todo lo tengo que hacer yo en este partido. Partidas inútiles. No, no, no. No me vengas con esa vaina porque a mí Camacho me dijo que mi mito estaba sobrado. Bueno. No, no. Yo me voy a cerciorar esta vaina. Más te vale que sea empate. Yo voy para allá. Pate. Pate. Puede ser esta vaina. Está mal. Me estoy rompiendo el búnker. Me voy a cerrar aquí a ver lo que pasa. Pate. Pero ¿cómo es esto posible? Si todo el mundo fue a votar. Baja a ver Camacho. Tú bajas a ver. Empate. Empate. Bueno. Tengo que escoger a uno. Tengo que escoger a uno. Tengo que escoger a uno. Si es que vamos a resolver esta vaina. Rómulo. Mimito. Ahí va. Esta es la que es. No, mejor esta no es la que es. Vamos con otra. Esta baraja otra vez. Vamos a quedarnos con estas dos mejor. Este es el man. ¿Sabes qué? Voy a jugar mi última baraja. Este es el que es. No. 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 No.